Primero que todo queremos agradecer por la acogida que han dado a cada uno de nuestros compañeros. Nos sentimos muy contentos ya que en cada capítulo sus comentarios nos respaldan y nos motivan a seguir. No olviden suscribirse al canal y compartir los videos con sus amigos. Con nuestra invitada hablaremos de racismo, machismo y también hablaremos de música, del Festival Petronio Álvarez, entre otros. Soy Neila Anchico, bienvenidas y bienvenidas. Esto es El Carnivo. Yo soy cantautora chocuana, oriunda de Quibdó, Chocó. Residente aquí en la ciudad de Cali hace 17, 18 años. Llegué aquí a esta ciudad como todos, buscando nuevas oportunidades, buscando tanto en lo laboral, en el tema profesional, porque entre otras cosas soy abogada, pero además de eso buscando la oportunidad de expandir, de promocionar, de promover y de demostrar la música folclórica del Chocó. En el Chocó yo trabajaba como abogada en un instituto, justamente en todo lo que tenía que ver con procesos de titulación colectiva de los territorios de comunidades negras e indígenas. Y pues a la par, iba incursionando en la música, estuve con muchos grupos, agrupaciones musicales de la música autóctona folclórica del Chocó. Mira, en el Chocó es, pienso que muchísimo más difícil para las mujeres hacer música, porque no sé si voluntaria o involuntariamente hay un machismo incluso más marcado, hasta el punto que los hombres piensan que hay unas canciones, un tipo de canción para las mujeres y un tipo de canción para los hombres. Y aunque a uno le salgan bien y las desee cantar o incluso le salgan mejor que a ellos, ellos se imponen, entonces no, no, es que esta canción no es para mujeres. Entonces, además del tema del liderazgo, porque para cantar y para incursionar en la música o abanderar un proyecto musical, se requiere un liderazgo. Y allá injustamente se tiene la creencia de que solo los hombres pueden liderar este tipo de propósitos o de proyectos, entonces es bien difícil. En medio de este machismo que se expresa en la música tradicional y folclórica del Chocó, incluso se tienen canciones clasificadas para hombres y mujeres. ¿Cómo es eso? Cuéntenos sobre eso. En el tema de la selección de las canciones, la asignación de las canciones por los directores o en los eventos, hay eso, sí, que no, que por ejemplo a mí me decían que yo no podía cantar Quilele porque es una canción de hombre. La vamos a tumbar es una canción que uno también está mentalizado que es de hombre y pues, no, seriamente uno no canta, la vamos a tumbar por eso. Pues también tengo que decirlo, en la agrupación en la que yo estaba, encontraba mucho eco en el director, en ciertas cosas, pero en muchísimas otras yo sentía que mi opinión no pesaba tanto por el hecho de ser mujer. En el programa anterior usted nos dio su opinión sobre los mensajes racistas en la ciudad de Cáceres. Quiero preguntar, ¿ha sentido racismo en sus labores? ¿De qué manera? Porque tiene cierta posición y cierta relación con otras personas mestizas y lo tratan con un respeto, puede ser simulado, no sé, o con un respeto real. Uno no puede hacerse ajeno y decir, no, es que a mí nunca me han discriminado, no, yo no creo que hay racismo, sí lo hay, lo hay y uno lo experimenta día a día. Las personas, cuando estás en un cargo y vienen buscando a la doctora fulana, siempre tienen en su mente que es una persona mestiza, blanca, india, mona, lo que sea, menos una persona negra. Y se sienten como que, ay, ¿ustedes? Yo sí, yo soy. Ah, bueno, y ahí sí ya entran como en la conexión con uno, pero no a partir de mi personalidad ni de mi calidad humana, sino porque soy una negra que tiene un cargo y que en ese momento funciona para algo que ellos están necesitando. Necesitando. Entonces, aquí en Cali, tenaz, el racismo en Colombia, peor. Hablemos de música. Usted ha participado en el Festival Petronio de Álvarez. ¿Cuál es su opinión frente al festival hoy? Que el festival ha anunciado o le ha contado al mundo a través de estos 23 años, más o menos, 22, que la música del Pacífico, dentro de los aires del Pacífico, está el violín caucano, está la chirimía, está el conjunto de marimba y hay una modalidad libre que los puede arropar a todos. Sin embargo, uno siente que hay cierta inclinación a mostrar y mostrar y engrandecer ante los ojos del mundo, ante el imaginario mundial, solo los conjuntos de marimba. Y nosotros tenemos un amor profundo por la marimba, la sentimos como la reina del Pacífico, pero también pienso que el festival es como nuestra mamá, como la mamá de los músicos del Pacífico. Y las mamás no hacen esas diferencias. Las mamás acogen y le dan a sus hijos en la misma medida el mismo amor y el mismo reconocimiento. Entonces uno observa que, por ejemplo, siempre toda la fijación es en los conjuntos de marimba. En cuanto a la promoción, a la publicidad, a la oportunidad dentro del festival. Pero yo pensaría que si el festival le diera el mismo apoyo, la misma visibilización a los otros conjuntos, la música crecería, la música del Pacífico crecería en conjunto, por decirlo de alguna manera. Crecería, o sea, nos abriría puertas y oportunidades a todos los tipos de conjuntos que se muestran en el festival. Y hablando del festival Petroño Álvarez, hay un tema que nos llama mucho la atención y es las fusiones. ¿Qué opina sobre las fusiones en la música folclórica del Pacífico? Yo, en lo personal, soy partidaria de las fusiones porque pienso que son un modo de enriquecer lo que ya nosotros traemos. Pero uno observa que, como te digo, en nombre de esa opción, hay muchas personas que están en el tema del oportunismo, ¿no? Entonces, es que se está generando un boom alrededor de la música del Pacífico y simplemente vinculan a un marimbero o le insertan una cantadora, una voz del Pacífico y eso es una fusión para ellos, ¿sí? Unas fusiones que después no son para nada representativas porque cuando salen a otra parte a decir que es música del Pacífico no tiene ningún acento de identidad. Entonces, es preocupante y pienso que sí deberíamos prestarle mucho más atención y ponerle un poco más de condiciones al tema de la fusión en la modalidad de libre. Una vez más ha sido un viaje maravilloso en el que ha aprendido muchísimo. Espero ustedes también. La próxima vez que vuelva al Petroño Álvarez asistiré con ojos distintos. Mil gracias a nuestra invitada. Yo soy Anacelia Mosquera, Mosquera. Yo soy cantautora chocuana, oriunda de Quibdó, Chocó. Residente aquí en la ciudad de Cali hace 17, 18 años. Soy Neylan Chico, eso es de carne y hueso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!